Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de hoy, el Señor Jesús, después de haber llamado y enviado en misión a sus discípulos, los instruye y los prepara a afrontar las pruebas y las persecuciones que deberán encontrar. Ir en misión no es hacer turismo, y Jesús advierte a los suyos. Encontrarán persecuciones. Los exhorta así. No tengan miedo de los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y no tengan miedo de aquellos que solamente pueden matar el cuerpo y no tienen el poder de matar el alma. El envío a la misión de parte de Jesús no garantiza a los discípulos el éxito, así como no los pone a salvo de fracasos y de sufrimientos. Ellos tienen que tener en cuenta tanto la posibilidad del rechazo como la de la persecución. Esto asusta un poco, pero es la verdad. El discepolo es llamado a conformar la propia vida a Cristo, que ha sido perseguitado por los hombres. Ha conocido el refiuto, el abandono y la muerte en cruce. El discípulo está llamado a conformar su propia vida a Cristo, que ha sido perseguido por los hombres. Ha conocido el rechazo, el abandono y la muerte en la cruz. No existe la misión cristiana en tranquilidad plena. No existe la misión cristiana en tranquilidad plena. Las dificultades y las tribulaciones forman parte de la obra de evangelización y nosotros estamos llamados a encontrar en ellas la ocasión para verificar la autenticidad de nuestra fe y de nuestra relación con Jesús. Debemos considerar estas dificultades como la posibilidad para ser aún más misioneros y para crecer en aquella confianza en Dios, nuestro Padre, que no abandona a sus hijos en la hora de la tempestad. En las dificultades del testimonio cristiano en el mundo, nunca somos olvidados, sino que siempre estamos asistidos por la solicitud premurosa del Padre. Por ello, en el Evangelio de hoy, Jesús asegura tres veces a sus discípulos diciendo, no teman, no tengan miedo. No habéis paura. No habéis paura. También en nuestros días, hermanos y hermanas, la persecución contra los cristianos es presente. También en nuestros días, hermanos y hermanas, está presente la persecución contra los cristianos. Nosotros oramos por nuestros hermanos y hermanas que son perseguidos y nosotros alabamos a Dios porque, a pesar de ello, siguen testimoniando con valentía y fidelidad su fe. Su ejemplo nos ayuda a no dudar en tomar posición en favor de Cristo, testimoniándolo con valentía en las situaciones de cada día, aún en contextos aparentemente tranquilos. En efecto, una forma de prueba puede ser también la ausencia de hostilidades y de tribulaciones. Además de como ovejas entre lobos, el Señor también en nuestro tiempo nos manda como sentinelas en medio de la gente que no quiere que la despierten del adormecimiento mundano, que ignora las palabras de verdad del Evangelio, construyéndose sus propias verdades efímeras. Y si vamos allí o vivimos allí y decimos las palabras del Evangelio, esto incomoda y no nos mirarán bien. En todo esto, el Señor continúa a decir, como decían los discípulos de su tiempo, No habéis miedo, pero no olvidéis esta palabra. Siempre, cuando nosotros tenemos alguna tribulación, alguna persecución, alguna cosa que nos hace sofrir, sentirnos la voz de Jesús en el corazón. No habéis miedo, no habéis miedo, vayas adelante. Yo estoy con ti. Pero, en todo ello, el Señor nos sigue diciendo, como les decía a los discípulos de su tiempo, No teman. No olviden esta palabra. Siempre, cuando tengamos alguna tribulación, alguna persecución, algo que nos haga sufrir, escuchemos la voz de Jesús en nuestro corazón. No tengan miedo. No tengas miedo. Sigue adelante. Yo estoy contigo. No tengan miedo del que se burla de ustedes y los maltrata, y no tengan miedo del que los ignora o del que por delante los honra, y luego por la espalda combate contra el Evangelio. Hay tantos que por delante te sonríen, pero por la espalda combaten contra el Evangelio. Todos los conocemos. Jesús no nos deja solos porque somos preciosos para Él. Por ello, no nos deja solos. Cada uno de nosotros es precioso para Jesús y nos acompaña. La Virgen María, modelo de humilde y corajosa adhesión en la parola de Dios, te ayude a capir que en la testimonianza de la fe no contan los sucesos. En la testimonianza de la fe no contan los sucesos, sino la fedeltad. Que la Virgen María, modelo de humildad y valiente adhesión a la palabra de Dios, nos ayude a comprender que en el testimonio de la fe no cuentan los éxitos. En el testimonio de la fe no cuentan los éxitos, sino la fidelidad. La fidelidad a Cristo, reconociendo en cualquier circunstancia, también las más problemáticas, el don inestimable de ser sus discípulos misioneros. Santa María, Madre Dei, Hora pro nobis pecatoribus, nunca tenora mortis nostre. Amén. El verbum caro factum est. Ave María, por la pasión de la fe nobis pecatoribus, profilio de la fe nobis pecatoribus, en la fe nobis pecatoribus, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. 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 de San Pietro, invocando del Signore per ciascuno el coraje de la testimonianza cristiana y el dono de la paz para la cara tierra ucrania. Saluto i ministranti di Comorow e altri fideli polacchi, con un pensiero anche ai pellegrini al santuario della Madre di Dio in Getzfaut. Saluto i fedeli celeni di Santiago del Cile, Rancagua e Copiapò, come pure quelli di Montpellier e della Corsica. Saluto i cresimandi di Tombolo e i pellegrini, il pellegrinaggio dell'Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola. Auro a tutti una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Grazie. 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 Gracias por ver el video.